Esta modernización del Estado a través de la digitalización del estacionamiento medido, ejecutada en gran parte por el área de modernización que Lucrecia lo hace a la cabeza, está ya en condiciones de ponerlo en marcha y queremos convocar a los comercios para que vengan a informarse y adherir al sistema y poder proveerle al usuario los créditos necesarios para poder estacionar. En ese sentido es que estamos haciendo la convocatoria y Lucrecia podrá avanzar con más detalles relevantes a esta convocatoria. Antes de conocer los detalles del sistema, ¿cuándo se estaría poniendo realmente en marcha, funcionando concretamente? Y una hipótesis de fecha puede ser a principios de febrero, teniendo en cuenta que vamos a capacitar a los puntos de venta, está llevándose adelante toda la producción de la nueva cartelería informativa y para hacerlo con el tiempo prudente, a principios de febrero puede ser una fecha oportuna. Esto es una convocatoria para los comercios, porque los comercios en realidad van a trabajar con el mismo sistema, el SEM de la Universidad de La Plata, en el cual van a poder realizar operaciones los comercios de venta de estacionamiento puntual, ante el caso de que una persona no tenga la aplicación y necesita estacionar una, dos horas, tres horas, lo que sea, puede ir a pedirlas con la patente, simplemente informando la patente, paga en ese momento el valor de hora y listo. Ni siquiera necesita exponerlo en el auto, no tiene que volver. El sistema ya deja registrada la operación y queda el estacionamiento iniciado por el tiempo determinado. La otra operación que van a poder hacer los comercios es la venta de crédito. La venta de crédito es poder cargar saldo en la aplicación de aquellos que se hayan registrado y tengan la aplicación en su celular para poder ir pagando con la misma aplicación, ir descargando las horas a medida que la inician y finalicen, cada vez que la necesiten. Y por último, la última transacción que también se va a habilitar, y esto es muy novedoso, es el pago voluntario de las multas en caso de que hayan realizado o hayan tenido una infracción. Dentro de las 72 horas hábiles van a poder ir, les va a aparecer la notificación, los que tengan registradas las patentes en la aplicación, y van a poder ir a hacer el pago voluntario, que es el 50% del valor de la infracción real. Entonces, en estos comercios también. Entonces, se habilita una dinámica bastante interesante para los comercios, ya que van a poder, sin la necesidad, como era antes, de comprar las tarjetas previamente y tenerlas disponibles para la venta, a medida que van comprando, ellos van recibiendo ese dinero, y después, bueno, tienen que hacer las transferencias y al municipio, y después hay una cuestión de manejo de cuentas que es muy sencillo porque es todo a través de la aplicación. Y está todo muy preparado para que sea fácil, tanto para los usuarios, como para los comercios, como para el municipio inclusive, así que estamos muy contentos. Durante enero vamos a estar recibiendo y firmando los contratos de adhesión, de alguna manera, es un contrato muy sencillo, y queremos que sean, al menos, en lo posible, uno o dos comercios por cada cuadra del centro y de los alrededores. Después, si alguien más se va a querer adherir, se va a evaluar y, llegado el caso, si es conveniente, también se va a habilitar. Pero, bueno, cuanto antes, mejor así, ya avanzamos con la implementación.